En nombre de la Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina, agencia fundada por dos grandes argentinos, Ernesto Che Guevara y Jorge Ricardo Massetti, les estamos enviando un fuerte abrazo a todo el equipo de Cartago Televisión en esta primera década de vida, un espacio de contrainformación desde una de las provincias más queridas por los argentinos. Les estamos enviando muchas fuerzas en estos momentos tan difíciles y trascendentales por los que atraviesa América Latina. Cuenten con nosotros con Prensa Latina y desde acá les enviamos un fuerte abrazo que también se extienda a todo el equipo de este medio de prensa de contrainformación en estos tiempos tan convulsos donde los monopolios mediáticos siguen tratando de ocultar la verdadera realidad de los pueblos. Desde acá les estamos mandando un abrazo desde Buenos Aires, desde la corresponsabilidad de Prensa Latina en Argentina, una agencia que este año también está cumpliendo su 60 aniversario. Un abrazo a todo el equipo y hasta la próxima. Amigas y amigos de Cartago, bienvenidos a otro encuentro una vez más en la Casa de Metro. Rápidamente quiero agradecer, hay dos motivos que me voy a tomar como una vanidad en este primer bloque para agradecer. Nosotros hace muy poquito tiempo cumplimos 10 años al aire y bueno, tuvimos la suerte de que muchos amigos y amigas de nuestro programa afuera y adentro de Argentina, afuera y adentro de Neuquén estuvieron también saludándonos. Y había llegado este fin de semana pasado un saludo desde la agencia de noticias Prensa Latina, la agencia de noticias cubana en Argentina a través de Maylin Rodríguez, la jefa en corresponsal que nosotros queríamos compartir con ustedes al principio de nuestro programa y nos pone muy contentos, sobre todo por lo que significa Cuba para nuestro programa y Prensa Latina, una agencia de noticias muy vinculada también a la Argentina. La Argentina fue inaugurada y dirigida, ideada por dos argentinos, Jorge Ricardo Massetti y Ernesto Guevara. Y por otro lado, en la parte final hoy del bloque, un saludo que también llega desde Caracas, de los amigos de Alba TV, que hace mucho tiempo están desarrollando un proyecto comunicacional muy importante dentro de Venezuela a través de la televisión digital abierta, con un canal ya directamente dedicado a las luchas populares y comunales en Venezuela, que es el proyecto de los compañeros de Alba TV, que también lo hemos chequeado y lo hemos recomendado incluso vía Twitter. Con esas vanidades en esta primera parte del programa, porque si no quedamos ahí dando vueltas y se nos va a pasar septiembre y nos vamos a estar robando con los 10 años hasta diciembre. También un poco de dignidad tenemos que tener, cumplir con los amigos que se han acordado de este aniversario, pero también saludar, sobre todo por lo que está pasando hoy en la América Latina con dos países claves para entender la arquitectura de resistencia a la dominación imperial. También una pequeña parte de nuestro programa la vamos a dedicar a las redes. Hace muy poco tiempo ya pasamos los 20.000 seguidores en Twitter y los 25.000 en Facebook. Para nosotros es un montón, teniendo en cuenta que estamos perdidos ahí en el mar de comunicación que hay a través de las redes. Siempre es importante destacar que son redes digitales, no redes sociales. Las redes sociales, para nosotros, vinculados a la comunicación popular, tiene que ver con juntarse a tomar un mate cosido y compartir. Lo digital va por otro lado, porque estas siempre son empresas y corporaciones privadas que manejan datos públicos. Tanto se ha forzado Julian Assange y Edward Snowden por dar a conocer esto, cómo no vamos a hacernos cargo de esa información. Pero las redes también nos ayudan a difundir dentro de estas corporaciones un montón de contenido y conocer otro. Para nosotros llegar a ese público que solamente está pendiente de lo que sucede a través de las pantallas de YouTube, de los smartphones. Saben que YouTube es la red más utilizada en el Alto Valle, incluso superando a Facebook y a Twitter, que es realmente muy impactante. Por eso también uno ve el nivel de plata que se gasta la mercadotecnia en YouTube en el Alto Valle. Se ve un montón. Nosotros vamos a estrenar, solamente para nuestros amigos que nos siguen en redes, los siete capítulos de una serie que fue estrenada este año con motivo del otro aniversario del nacimiento de Carlos Marx, que se llama El Líder. No es anime, se llama Dongua. Dongua es el dibujo animado chino. Está preparado por la oficina de marxismo del gobierno chino y tiene que ver con un acercamiento a momentos en los cuales Marx era muy jovencito y empezaba a desarrollar sus primeras armas en la Universidad de Berlín. Él sale de Treveris, se va a Bonn y de Bonn después se va a Berlín. Y culmina los siete capítulos cuando se conocen con Federico Engels, los dos padres del socialismo científico. Eso explicado en un dibujo animado de primerísima calidad con un guión muy fácil de seguir, incluso para los más chicos, que se llama El Líder. No era el nombre que yo hubiera elegido, pero bueno, yo no soy nadie. Pero eso lo vamos a estrenar y lo estamos estrenando en nuestra página en Facebook y a través de nuestros portales en YouTube. Están subtitulados, se ven y se escuchan de primera. Es un trabajo que ha hecho un grupo de fanáticos del dibujo animado japonés que abrió ese portal, que es el dibujo animado chino, el Dongwa, que está más vinculado no a lo fantástico, sino a lo histórico, porque hay un dibujo animado dedicado a la guerra del opio, por ejemplo, cuando Inglaterra se apoderó de lo que es hoy Hong Kong, por ejemplo, o las guerras con Portugal, que se quedaron con Macao. Todo un detalle más histórico, por ejemplo, el anime, que a uno también le gusta el anime, tiene más que ver con lo fantástico, ¿no? Robotecho o Evangelion. En este caso, lo de los chinos tiene más que ver con lo cultural o lo didáctico. Así que esta serie, de la cual estás viendo ahí algunas imágenes que nosotros estamos pasando, está siendo estrenada en exclusiva a través de nuestros portales en Facebook y en YouTube. Un poco un regalo también a aquellos amigos y amigas que solamente conocen Cartago a través de estas redes digitales, estas corporaciones de la información. Y lo último, ya para despedir este bloque, después del saludo de los amigos desde Caracas, queremos presentarte este informe que elaboró la gente de Tatuy Televisión Comunistaria, así se denominan ellos, que es una televisora comunitaria que trabaja en la frontera muy caliente entre Colombia y Venezuela, en la zona del Táchira, y que tiene que ver también con lo que pueda llegar a suceder en poco tiempo más. Hay un intento real y cada vez más avanzado de una agresión militar desde Colombia hacia Venezuela, que habla en este caso de lo que está sucediendo en la Chiquitaña. La Chiquitaña es el colchón que hay entre el Chaco y la Amazonia, que afecta directamente a Bolivia. Bolivia está ingresando en otro proceso electoral en la cual se plantea la reelección del presidente Evo Morales, y también habla un poco de cómo ve cada estado, en el caso de Bolsonaro favoreciendo el agronegocio, en el caso de Bolivia saliendo a parar estos incendios. Pero de todas maneras hay un reclamo muy fuerte de muchas comunidades que viven ahí, y que también el gobierno de Bolivia habría favorecido con alguna vista gorda la llegada del agronegocio, que es uno de los principales responsables de los incendios. El desmalezar, el desmontar, que es lo que nos sucede a nosotros en Salta permanentemente, y después aparecen estas tragedias de las cuales no hay una reparación. Con ese informe que prepararon los colegas de Tatu y TV sobre la Chiquitaña, cerramos este primer bloque. Desde Caracas, Venezuela, desde el equipo de Alba TV, vaya nuestro reconocimiento en estos 10 años a todo el equipo de Cártago. Han demostrado, son un ejemplo de que se puede hacer comunicación con principios, con ética desde los pueblos y también desde las regiones, y teniendo alcance nacional y también internacional. Así que nos hermanamos en esa visión de la comunicación y de la lucha, y les enviamos un gran abrazo en estos 10 años. Adelante, sigan adelante, y cuentan con nosotros y con nosotros. La chiquitanía es un, como le dicen, el pajonal. Hay grandes extensiones donde se tiene pastizales. Es una zona ganadera prácticamente, no es la Amazonía, evidentemente es un pantanal. En nuestro país tenemos tres niveles de gobernabilidad. Si tiene que haber un alerta, tiene que nacer en el municipio, si tiene que dar un decreto por través del municipio, desastre natural en el municipio, luego el gobierno nacional, el gobierno departamental recién, el gobierno nacional tiene que actuar. Entonces, porque hay ese respeto a las autonomías que tenemos. Entonces, tiene competencia, evidentemente, que no ha operado, no ayudó en nada prácticamente, sino empeoraron la situación. El presidente Evo Morales llegó hasta la Fuerza Aérea de Roboré para realizar un sobrevuelo por las zonas afectadas por los incendios forestales. Tres, cuatro días nos han informado del incendio en esta región, fundamentalmente. Y ayer enviamos al ministro de defensa para poder verificar el grado de la afectación por el incendio correspondiente. El presidente está preocupado. Todo el gabinete ambiental que se ha instalado precisamente allá, están combatiendo el juego. Se ha trasladado, como le decía, más de tres mil voluntarios, personas, recursos humanos, entre bomberos, entre médicos, enfermeros, que están combatiendo el juego. Ocho helicópteros que de forma permanente están instalados allá, que han estado combatiendo. Se ha contratado un avión supertanker para poder combatir el juego en la chiquitanía. Y no solamente eso, hay 50 cuadrillas de bomberos que están combatiendo el juego. Fue aprobado por unanimidad de los miembros presentes en esa sesión. Ellos mismos contribuyeron a la aprobación. Esto no fue aprobado por los dos tercios del movimiento socialismo. Esto fue aprobado con el voto de la oposición. Ya había la autorización para los chaqueos en nuestro país, incluso de forma desmedida. Una vez que nosotros ingresamos al gobierno con la mano del presidente, se ha controlado. Tenemos una autoridad que es la ABT, que son las autoridades que regula y fiscaliza y multa para aquellos que chaquean. Si uno quiere chaquear, tiene que ir a pedir permiso a la ABT. Lo que se ha hecho con la nueva ley es ampliar, pero no en Santa Cruz. El decreto está. Lo que se ha hecho es anexar de que también puedan tener el derecho el departamento de Beni. En ningún momento se ha negado el presidente a la ayuda internacional. Estamos trabajando más de ocho meses con el gobierno boliviano en un gran proyecto. Específicamente por el establecimiento de un centro de capacitación y educación contra incendios y emergencias. Entonces, los que dicen que este gobierno son irresponsables están totalmente equivocados. De igual manera ha mostrado todas las intenciones a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de que se pueda viabilizar apoyo de otros países. El primer presidente que se ha pronunciado sobre esto a nivel internacional con las intenciones de convocar a la Organización de Tratados de Cooperación de la Amazonía. Estamos en la obligación de identificar las causas fundamentales del calentamiento global. El sistema capitalista sigue siendo la principal causa de los problemas que ponen en peligro a nuestra madre tierra. No podemos usar el medio ambiente con fines de negocio político.